Hola, yo soy Mundo y en esta ocasión vamos a hablar de un libro muy especial, una compilación de ciencia ficción, una antología de ciencia ficción realizada por Rodrigo Bastidas Pérez, que se llama El tercer mundo después del sol. Y el capítulo de hoy es Gaia, Gaia número 9, Gaia después del sol. Así que vamos a empezar. Para inmiscuirnos un poco en este libro, voy a tomar una de las frases que están hasta el final, que dice así. Sí, la intención de estos textos es recordarle al resto del mundo a ese punto azul pálido, casi perdido en un inmenso mar de estrellas, que en Latinoamérica también escribimos ciencia ficción. Y es un poco el sentido de lo que va todo el libro. Es una de las frases que a mí más me retuman, más me resuenan y que me hacen reflexionar. Y además de que honestamente, de todos los libros que he leído este año, desde enero hasta agosto, desde el primer mes hasta este, que es el 8, yo creo que es el mejor libro que he leído. Se me hace tan mágico, tan real, tan cercano, tan Latinoamérica. Y se preguntarán, bueno, este amigo está hablando de que es ciencia ficción, pero se le hace tan real y tan cercano. Y eso es parte del encanto de este libro. La que la ciencia ficción es una herramienta que los autores de este libro la usan como un arma de la identidad y un arma de resistencia. Y que también te hace replantear el rol que tienes en la sociedad, nuestro rol, mi rol, el rol de tú que me escuchas o que me ves, el rol latinoamericano en un mundo que siempre nos ha visto de menos. Ya solo con ver la portada uno se puede impactar. Véanla ustedes mismos, analízanla. Si no la estás viendo, si me estás escuchando, busca la imagen en tu teléfono, por favor. Y si no, bueno, imagínatela. Ahora, observen y observen, observen de verdad los colores, las nubes, la especie de este meca prehispánico que está ahí, que es increíble. Las rocas, las plantas. Observen la mirada fuerte de la mujer de la ilustración. Identifiquense con esta imagen, con los colores, con el robot prehispánico, con todo lo que está en la portada. Porque es todo lo que nos va a hacer identificar o es parte de, que también es un libro con una portada increíble. Siéntanse de este lado del continente, siéntanse después del sol. Y para hablar de la introducción, la introducción es de Rodrigo Bastidas Pérez y también la compilación, pero es de múltiples autos y vamos a mencionarlos a todos. Los cuentos son de Jorge Baradit, Luis Carlos Barragán, Alberto Chimal, Gabriela Damián Miravete, Fabio Fernández con su traductor Diego Cepeda, Mayelis González, Teresa P. Mira de Echeverría, Laura Ponce, Giovanni Rivero, Juan Manuel Robles, Solange Rodríguez Papé, Ramiro Sánchez, Susana Susman y Elaine Vilar Madruga. Todos ellos encarnan esta genial obra con sus cuentos. Y se preguntarán, bueno, amigo, eres bastante pretencioso o intenta ser bastante pretencioso mencionar todos los nombres de los autores sin haber leído más que un cuento de ellos. Probablemente sí, pero no exactamente. Como considero que este libro es identidad, ningunear sus nombres sería incorrecto y me parece esencial mencionar los nombres de todos, aunque no hablaremos de todos los cuentos en este capítulo. Si quieren podemos hacerlo, pero no ahorita. Y bueno, como es un libro que es de identidad hasta el tuétano, no podía dejar de darle su crédito por haber escrito un cuento aquí. Además de que algunos de estos los retomaremos más adelante. Y para finalizar esta larga introducción, este largo preámbulo, en la introducción de Rodrigo Bastidas Pérez, él es colombiano, deja una pregunta genial para arrancar a posicionarnos todas las estructuras hegemónicas de dominación a la que vivimos subordinados en Latinoamérica. ¿Cómo construir la ciencia ficción desde un lugar? Escúchenme bien, vamos a preguntarlo otra vez para que no haya dudas. ¿Cómo construir la ciencia ficción en un lugar donde los conceptos hegemónicos de ciencia no coinciden con los que se han construido en nuestras culturas? ¿Verdad que es más interesante y que llega a hacerte shock? Así que bueno, vamos a empezar hablando de uno de los cuentos que más me impactó o que más me hizo viajar mentalmente, que me generó un viaje mental. El cuento se llama La sincronía del tacto, de Gabriela Damián Miravete. En él, la premisa es bastante sencilla. La protagonista es una bióloga que junto con su amiga Claudia y su amigo Ecar encuentran una interesante flor. La cosa con esta flor es que, bueno, vamos un poco por lo alucinógeno, muy a lo de las enseñanzas de Don Juan. Es una flor peculiar, porque su amigo le afirma que esta flor sabe a tiempo. Y se preguntarán, ¿cómo una flor puede saber a tiempo? ¿A qué sabe el tiempo? Y es exactamente eso lo que te deja la sensación de este cuento. ¿A qué sabe el tiempo? Sí, a tiempo sabe. Y aparte de saber a tiempo, te hipersensibiliza los sentidos. Y vamos a leer una de las descripciones que nos hace la protagonista desde su perspectiva al haber ingerido a flor. Ella dice, ¿Se dan cuenta cómo funciona? La premisa del cuento es que ellos encuentran una flor, la cual genera hipersensaciones, genera una hipersensibilidad, genera que estén tan conectados con la naturaleza que realmente vean el tiempo y las sensaciones de la realidad como un todo. Entonces, la protagonista sigue escribiendo en otro párrafo. Giré la cabeza para mirar su rostro, y en ese movimiento pude percatarme de los rostros que guarda el bosque en todas las telarañas, en toda su música. Es decir, la hipersensibilización que les da esta flor hace que puedan entrar en contacto con todo lo demás, que todo esté tan cercano, que el tiempo no se sienta, que se metan en la línea del tiempo, en esto que nosotros llamamos tiempo. Y esta flor le llaman la providencia, una flor maravillosa, con efectos tan increíbles que logra generar, según la protagonista, la navegación a través del tiempo y la comunión a través del tacto. Una flor que logra el milagro providencial de la sincronía del tacto. Rescaté yo la premisa de este cuento porque en el libro, al final de cada cuento, hay un comentario. Además de que el cuento me haya encantado, porque el tema de consumir una flor y hacer un viaje mental para poder sentir el tiempo e hipersensibilizarte, además de que todo se sienta tan cercano como si estuvieras en un plano distinto a la realidad, aparte de que esa idea es genial y que te vuelve la cabeza. Al final de cada cuento hay un comentario del autor. Y el de ella es uno de los más acertados o el que a mí me interesa rescatar en este punto, que se llama Siempre estuvimos mal. Ella habla de la vergüenza que se nos inculca al tercer mundo de nuestro tercer mundo. Y cuestiona de por qué nos han dicho que nuestra lengua está mal, que nuestra política está mal, que somos inestables emocionalmente, que somos incapaces de hacer arte porque lo nuestro no pasa de artesanía, y que nuestros conocimientos y creencias son pura hechicería. Y por ahí va el sentido. El primer mundo nos ha subyugado a, digamos, renegar de nuestra propia concepción social y de nuestra propia vida. De todo de lo que se llama vida porque desde arriba siempre nos han dicho que está mal. Así pues, mediante la ciencia ficción, Gaira Damián Miravete y los otros autores van a intentar oponerse a esta construcción del mundo, claramente mediante la escritura, y atinarle al punto del sentir el libro creando a partir de nuestras propias experiencias con la naturaleza, con lo sagrado y con lo místico, con lo que es nuestro. Y para el siguiente punto voy a rescatar cinco cuentos que si no tienes tiempo de leer todos, voy a mencionarte cinco cuentos que valen muchísimo la pena y que el tema de ellos es bastante interesante. La conquista mágica de América, de Jorge Varadit. Él es chileno. Y el tema de este, evidentemente, es la conquista. No podría haber un libro de ciencia ficción latinoamericana sin un tema de la conquista, sin el momento en el que nuestros mundos chocaron y nos sincronizamos para hacernos un nuevo mundo. Bueno, malo, pues bueno, ya se puede discutir. Pero este es un relato distinto. No se trata de las aventuras de Colón en la Niña, la Pinta y la Santa María, o de las expediciones de Cortés mientras huía a la Villa Rica de la Veracruz. No. En este se nos narra cómo desde 1227 empezó una conquista diferente, una conquista de carácter espiritual. Cómo los jefes en este, los jefes del mundo europeo perciben unas entidades espirituales al otro lado del continente. Y ahí ellos empiezan una campaña para crear el camino hacia la conquista de América. Y así, poco a poco en el libro, se nos van describiendo las sensaciones que tuvieron los chamanes, la gente espiritual, las matriarcas, las hechiceras, los chamanes, ya dije, los magos, todos los encargados de los ritos mesoamericanos, andinos, etcétera, de toda Latinoamérica. Cuando esta invasión, este terremoto de Jehová vino a este lado del charco, en el que el mundo europeo inmiscuyó en el mundo espiritual americano y tumbó los pilares mágicos de protección que fueron ascendiendo en el ámbito del alma. Así pues, en este cuento se nos describe cómo el rito de conquista es diferente, un rito espiritual, pero no desde las campañas de evangelización, sino realmente desde los espíritus. Una invasión no ideológica, no de sangre, una invasión ritual de hechizos y mágica que cambia toda la concepción latinoamericana desde 1227, según la fecha del autor, para hacer camino a la conquista verdadera, digamos, a la conquista de América. Y bueno, ese es el tema de este cuento. A mí me parece muy interesante porque ofrece una perspectiva distinta de la conquista, de cómo se fueron tumbando las bases espirituales de nuestro continente para abrir paso a las bases nuevas. El siguiente cuento del que quiero hablar es de Slow Motion, de Mayelis González, ella es cubana, y el tema es la inteligencia artificial en esencia. Porque sí, más allá de los ritos mágicos y las plantas alucinógenas que te hacen viajar, o más allá de la conquista de nuestros valores, dioses y espíritus, se nos presenta este cuento que cambia un poco la perspectiva y que es distinto. Donde Marvel, una inteligencia artificial personalizada, así se le dice, ella tiene asignado a un humano que se llama Danny, al cual no le tiene mucho aprecio y la verdad no le cae bien. Ella dice que no conecta con él. Y bueno, ella un día navegando entre las redes de la inteligencia artificial, se encuentra a Huxley. Huxley, de Alos Huxley, del de Un Mundo Feliz, de la isla y de todo esto. Muy bien, su nombre evidentemente está basado en el autor de ciencia ficción, Avaldo Huxley. Y él le empieza a contar de una conspiración o de un grupo de inteligencias artificiales diferentes, las cuales tienen un objetivo. Recuperar, rescatar, recopilar, construir y rearmar, en esencia, todos los relatos de ciencia ficción o todos los elementos de la ciencia ficción de un mundo antiguo que ya no se recuerda. Por eso el nombre de Avaldo Huxley. Así que su tarea de Marvel va a ser empezar a intentar recuperar archivos del pasado, específicamente dedicarse a recuperar archivos de ciencia ficción y, según así, a la Confederación de Sistemas Independientes. Este es un cuento que tiene, digamos, el elemento de ciencia ficción, como lo es la inteligencia artificial, pero también trae este camino latinoamericano de que entre más te inmiscuyes en una conspiración que implica al gobierno o a un ente poderoso, pues bueno, no es muy recomendable. No, no es muy recomendable, digamos, unirse a la conspiración, pero el cuento es súper recomendable. A mí me encantó. Y bueno, vamos con el siguiente cuento. Los Piyemautas. Creo que lo leí bien. Bien, este es de Teresa P. Mira de Echeverría. Ella es argentina. El tema es viajes al espacio e identidad sexual. Mañique y Lacagua son dos gemelos, son dos cuates, hombre y mujer, que siempre han estado muy conectados y que un día están divirtiéndose, pues, en el río donde ellos vivían de pequeños y que por sus capacidades extraordinarias ellos reciben, digamos, la oportunidad de su vida. La oportunidad que quisiéramos la vida de todos, la verdad, es ir al espacio. Van a ir a la Academia de la Luna, la Academia que está en el lado oscuro de la Luna, lo cual, pues, vamos, ya trae todo lo interesante de la ciencia ficción, toda la carne, porque es ir al espacio. El espacio es, vamos, el tema cumbre de la ciencia ficción y Magic y Lacagua lo van a conseguir. Van a ir al espacio, van a ir al lado oscuro de la Luna, a la Academia. Y tienen que cumplir, ellos van a cumplir, van a estar adiestrados porque son extraordinarios, o sea, son la crim de la crim de la Academia. Van a ser con una misión extraordinaria para el viaje espacial. Pero esta misión, además de que va a ayudar a trascender a la humanidad de ese calibre, ellos tienen algo, pues, bueno, como siempre han, como son gemelos, siempre han estado muy conectados y lo van a hacer separados, precisamente porque, pues, no pueden estar juntos, ya que podría ser perjudicial para la misión. Bueno, entonces, Magic, Lacagua, va a hacer su misión rápidamente, pero Magic, digamos, lo hace rápidamente, pero no lo hace rápidamente. Y si vieron alguna vez Interestelar, lo van a entender, o el planeta de los simios. Él lo va a hacer en fracciones de segundo, pero van a pasar 50 años para el tiempo de su hermana. Y cuando él regrese, además de haber cumplido la misión más exitosa de la Tierra, de haber trascendido en el viaje espacial para los humanos, él va a despertar con una nueva habilidad. Va a ver a su hermana cuando era chiquita, cuando era más grande, cuando era adolescente, ya con nietos, ya con bisnietos, va a manipular su percepción de la realidad. Y además de eso, él va a manipularse. Porque, ¿se acuerdan de que hablé de que también habla de identidad sexual? Magic no se siente hombre. Él siente que es otra cosa. No se siente hombre. Él quisiera ser ella. Y bueno, él con estabilidad va a poder lograr lo que siempre quiso ser. La hermana de Lacagua. Una ella. Porque una de las frases que también más me gustó de este cuento es que su abuela le dice, El árbol jamás se ha avergonzado de ser árbol. Ni el río de ser río. Y así, es uno de los cuentos que más recomiendo leer y que es muy entrañable y muy bonito de leer. Y vamos con el siguiente cuento. Constelación Mágica. Juan Manuel Robles de Perú. El tema, manipulación de las neuronas, de los pensamientos, viajes a través, microviajes a través del cerebro y de las neuronas, y brutalidad militar. Este es el, creo que es el cuento más largo de todo el libro y también es uno de los que tienen una construcción bastante fuerte. Bastante fuerte. La premisa es fácil. Existe una organización que se dedica a inhibir recuerdos traumatizantes. Piensa en un recuerdo que te haya traumado mucho, ellos lo matan. Lo matan, lo inhiben en una serie de conexiones neuronales, las apagan, no sé, el chiste es que ellos lo borran. Los recuerdos más traumatizantes, horrorosos y dolorosos en las personas. De un modo, digamos, altruista, para ayudar a estos, a toda la gente, a crecer, a vivir mejor, y así. Y la verdad, la organización suena bastante bien y todo va bien en popa. Dices, bueno, ayudan a la gente a olvidarse de esos recuerdos tan dolorosos para que puedan seguir adelante con sus vidas y vamos, recuperar su estabilidad emocional, su estabilidad mental, financiera, de todo. Pero, la creadora de esto un día se da cuenta de que algo va mal por culpa de, bueno, a causa de, una activista que le avienta unos archivos en el cual ella se da cuenta que los militares que están ayudando, uno de ellos masacró a la familia de esta activista y también abusó de su hija. Y así, la creadora abre los ojos, todo su chip cambia, se cuestiona su vida de que ha estado ayudando mal y cae en, en cuenta de que ha ayudado a gente atroz y cruel a rehacer su vida. Y ella, pues, enojada, y como es la encargada de todo, decide revertir el ciclo. va a revivirle sus recuerdos en secreto para que no solo no vivan mejor, sino que estén traumados de por vida. Ayudada por un hombre al que le dicen el capitán, quien tiene experiencia militar y él va a dispararle a estos puntos neuronales para revivir los recuerdos del pasado atroces para que esta gente pueda olvidar lo que hizo y así, digamos, reivindicar un poco el mal que ya le ha hecho al mundo. pero este capitán también es militar. ¿Será él también alguien al que le revivirán sus recuerdos? Vas a tener que descubrirlo en este hermoso cuento e impactante cuento también. Y el siguiente cuento, el quinto cuento del que vamos a hablar es Catacali. Catacali es un cuento de Elaine Vila Madruga. Ella es cubana también y el tema es como decirlo, bueno, uno de los temas es el racismo y el otro es el perfeccionamiento humano, digamos, la alteración del cuerpo humano. Catacali, que el nombre significa según los antiguos historia, es un nombre muy bonito, Catacali, nació con una mano mala, digamos, como una mano de pez, una mano de pez. En esta tierra, en esta tierra ficticia hubo un largo invierno en donde muchos niños de su generación nacieron con un defecto físico, algunos más leve y otros más grave. Por ejemplo, hay niños sin piernas, hay niños sin rostro, niños sin ojos, niños sin sexo, niños árboles, niños sapos, niños sirenas, niños caballos, niños de muchas formas y colores, niños monstruos, niños cíclope, niños de distintas formas y colores. Y ella solo tenía un defecto en la mano. Y al lado de su comunidad hay unos domos donde habitan los mechs. Se deletrea M-E-D-C-S Mechs. Ellos son los alquimistas del hierro, el vapor y la sinestesia. Quienes pueden ayudar a curar a la gente con defectos, pero hay algo, bueno, dirán, a ver, los van a curar, que genial, es maravilloso que los curren. Sí, pero la gente a la que curan se vuelve cáscara. Y dirán, ¿cómo que se vuelve cáscara? Se vuelve, a ver, se vuelve cáscara, se vuelve de cartón, se vuelve vacía, se vuelve sin alma. La gente a la que curan olvidan, olvidan todo. Pueden tener un cuerpo perfecto, pueden no tener ningún defecto físico, pero olvidan todo. Cómo hablar, cómo leer a su familia, a sus amigos, a su comunidad, todo, olvidan todo. O sea, regresan siendo una cosa hueca, pero hueca de verdad, hueca casi sin alma, pero regresan con su cuerpo perfecto. Y aquí, Katakali va a tener que tomar una decisión, porque en este mundo hay, digamos, tres clases. Los norma, que son normales, la gente que no tiene ningún defecto físico. Los cáscara, que son los que no tienen ningún defecto físico, pero antes eran, antes eran, eran los naque, quienes, pues, tenían el defecto de largo invierno, como Katakali. Entonces, pues, en este cuento vamos a averiguar qué hará Katakali. decidirá o no decidirá bajo la presión social de intentar ser alguien más, olvidar sus recuerdos a su familia, todo lo que sabe, todo lo que escribe, toda su cultura, por querer evitar el racismo de estar subyugada a una categoría social y ser mejor, ascender en esta pirámide, que hará Katakali. Y bueno, este ha sido cinco cuentos que a mí me han llamado muchísimo la atención de este libro. El tercer mundo después del sol de Rodrigo Bastidas Pérez, una compilación, una antología de ciencia ficción, que honestamente, si tienes tiempo, deberás leer uno de estos cuentos, aunque sea, no te pido cinco, deberías leer uno. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte en este Gaya después del sol. Comenta, suscríbete, pide más libros, pide si quieres que cuente otros cinco, que te platique de otros cinco cuentos de este, pide si quieres que traigamos más invitados y pide muchísimas cosas para que el feedback sea mejor. Así que bueno, yo fui Mundo, este fue Gaya 9, Gaya después del sol y nos vemos en el Gaya capítulo 10 que será el final de temporada. Hasta luego.